¡Hulacán! ¡Latino! ¡Hulacán! ¡Latino! ¡Hulacán! ¡Latino! ¡Hulacán! ¡Hulacán! ¡Latino! ¡Hulacán! Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarnos y aunque me cueste tanto hacerlo ya no somos ni seremos